Este video es la segunda parte de uno de los que ya había subido hace unas semanas Así que te recomendaría verlo porque es todo el inicio del juego Pero este video es el choncho Ya que pasé de jugar 14 horas a casi 60 horas Consiguiendo todos los logros que me restan del juego Que eran casi más de la mitad Entonces si quieres verme desde mis primeros pasos del hardbound Rompiendo altares y eso Hasta como me quedo casi pelado por terminar de hacerme la zenith O las 200 misiones del pescador Quédate a ver Consiguiendo todos los logros de Terran Muy bien, ya estoy aquí otra vez Porque me odio a mi mismo Y voy a hacer la parte más larga de este reto Que es el hardbound Y solo se me vienen a la mente logros como Lo de las zenith El celular que todavía no termino El escudo ang Tienen logros bien perros Pero bueno Es lo que podemos esperar esta vez Esta vez para iniciar con los logros Empecé por lo básico Que debemos de hacer todos en nuestro mundo Al inicio del hardbound Que es usar el martillo de la muralla Y explotar unos cuantos altares de la maldición Que esto nos da un logro Logrito Y luego luego aquí salió paladio Eh, bueno Algo es algo En este mundo tuve suerte Y conseguí, pues Buenos ores Paladio, oricalco y titanio Así que Después de matar a las sombras estas Que me estaban respirando en la nuca Vamos por nuestro siguiente logrito Que esto ya es de progresión Picamos paladio Nuestro primer ore del hardbound Seguimos con lo más normal del jueguito Picamos con el pico de paladio Para conseguir oricalco Después el yunque de oricalco Y su pico Para buscar titanio Progresión casi de libro Pero En lo que estaba buscando el conche Su madre del titanio Se me invocó Una invasión pirata Y ese día andaba sin ganas De hacer nada Pero bueno Subí a partirle su madre a esos piratas Aunque ellos me la perdieron a mi Lo seguí intentando Y al final Esto me daba Otro logrito Mucha mamada de gente Después de ya estar full titanio Y que no necesitara picar por ahora Recordé que iba a necesitar Tener un bioma del carmesí Por el cerebro de Cthulhu Y uno de la superficie del hollow Que no tenía uno muy bueno Entonces haciendo esta babosada Que pues realmente si era eso Terminé consiguiendo Lo que necesitaba Para mis primeras alas Un logro que también Va más a la cuenta Ahora solo falta Terminar Mi super hollow Yo sé que me estoy haciendo Un favor a mi mismo Al hacerlo En esa noche Pues tuve la suerte De que se me invocara Una luna de sangre Lo cual Me convenía muchísimo Para mi siguiente objetivo El Nautilus El Nautilus Es un jefe Guión mini jefe Que no debería de costar Tanto trabajo Mientras tengas Un estadio de pelea Y adivinen Quien no tenía nada Entonces También Adivinen Quien desperdició Su oportunidad De vencer A este jefecito Andaba bien emperrado Y no estaba buscando Cómo cambiarlo Si no Quien me la pague Fui por un invocador De la reina slime Y órale Le escupimos poquito Le masajeamos la oreja Y chen Que explota Que fácil Y vamos a poder empezar Ya contra los jefes mecánicos Pero nunca viene mal Unas misiones del pescador Omitiremos que en este tiempo Hice varias misiones del pescador Y vamos Contra nuestro primer jefecito mecánico Los gemelos No son tan difíciles Es lo mismo que el ojo de Cthulhu Pero con esteroides De todas maneras Estos Me los sé Más de memoria Ahora Con unas cuantas almitas de visión Me di cuenta Que hay un logro Muy particular Y sencillo de sacar Solo Era crear un arma Con estas almas Para lo cual Solo me faltaba Una almita de luz Y juntamos todo En un yunquecito Y ¡Pam! ¡Uf! Al fin No sirve de nada Pero Ahí está La varita Aún así Esa misma noche No hay tiempo que perder Tenía un invocador de esqueletron Que me estaba estorbando En mi inventario Y pues Procedí a vencer ¿Por qué esqueletron? Pues al chile Porque me lo había soltado Algún enemigo Pasando el hardball Y no tenía ganas De farmear almas Ni nada Para los jefes Entonces Aproveché ese recurso De todas maneras Esqueletron Cae muy fácil ¡Ultimo! ¡Eso wey! ¡Uf! Mira hasta mejor En cabeza Está bien fea Pero me la dejó Ya pasando unas cuantas Horitas de eso Y aunque ustedes No lo hayan visto Por completo También llegaba A la misión Número 25 Del pescador ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Uf! ¡25 misiones Del pescador! Ahora solo me faltan Unas 200 Digo Unas 175 Obviamente Para celebrar Llegando la noche De ese día Iba a enfrentarme Con el último Jefe mecánico Que era Nuestro gusanito favorito Una recomendación Muy grande Si dejan al destructor Hasta el último De los jefes mecánicos Gusten el lanzallamas Te bebes al destructor De dos fracasos Y bueno En el último madrazo Completamos Este logro ¡Uf! A los tres ya Y esto se puede combinar Muy fácilmente Nos vamos A nuestro yunque Y apretamos En el pico hacha ¡Taladre! ¡Uf! Y completando Mi primer día De grabación Con armadura sagrada Y listo Para ir por Clorofita Así que Ahora sí Nos vemos Hasta mañana Bien Bien Ya estoy en un nuevo día Eh Pues a ver El objetivo de hoy Es llegar Hasta Moonlord Plantera No sé wey Empecé con las misiones Del pescador Conforme pasaba el tiempo Conforme pasaba el tiempo Solo veía que me iban a costar Demasiado Pero pues intentando hacer un lugar de pesca En la jungla Piqué un poco de clorofita Ah mira Había olvidado Que también te daban logros La clorofita Al final Terminé haciendo el estanque de miel Para completar la misión Lo bueno de estar A esta altura Del hard mode Ya nos podemos dar El lujo de usar potas De espiólogo Para encontrar clorofita Mucho más rápido Además De las frutas de vida Mira estoy haciendo más logros Que no quiero wey Nada porque estoy minando Clorofita Ya con toda la clorofita Albacenada Buscamos Los caparazones de tortuga Mi siguiente objetivo Era hacernos La armadura de tortuga Era para perder el tiempo Mientras también hacía Misiones del pescador La dorada Uh Ya me dio la caña dorada Y en uno de esos momentos De farmeo Encontré Uno de los enemigos Más raros del juego El cochino Doctor Huesos Uh Por fin Lo encontré Nice Ni siquiera me había dado cuenta Hasta que yo lo estaba matando Wey Que aquí estaba el Conchizumadre este No pasaron Ni dos minutos Y las desgracias No paraban Un eclipse Se me invocó No estaba tan Igual me daba el logro Esta madre Pero por desgracia No iba a poder conseguir La espada De héroe rota Ah ya por fin Uh Solo viví Bueno No era tan difícil Un logro menos de azar Por cual preocuparme Lo cual es gracioso Porque justo un poco tiempo después Empezó Por fin La lluvia de slimes Uy Acabo de matar Ya solo me falta Un tipo de slime Que matar No se cual es Solo puedo decir Momento Terraria Obtuve primero El logro del eclipse Que el de la lluvia De slimes Pero Al final Debía de pasar Con esto Debería de Sacar esto Situación pegajosa Después de eso Ya tenía mucha inspiración Y no podía dejar pasar Ni un rato más Y quería conseguir El logro del cerebro Ahora Así que Seguí con mi plan De hacer mi propio Bioma del carmesín Aunque Quedó bastante feo Al final Pues Iba a funcionar Pero no sin antes Adivinen ¿Quién tuvo su venganza? Solo que ahora Sí Un poco más fuerte De lo que esperaba El drautilo Ya por fin Al drautilo Ahora sí Ya quemen La luna de sangre Ya no quiero verla De nuevo Ya después de esto Mi cabeza está Un poco más en paz Así que Seguimos con nuestra Proclamación habitual Para partirle Su madre al cerebro Que ya Nos lo estaba exigiendo Desde el prehard mode Así que Nos vamos a hacer Su invocador Y regresamos Al carmesín Para descubrir Al cerebro Y conseguir Ese logro Jeje God Jeje A la madre Ahora sí me podía enfocar Bien para ir contra Plantera O las misiones Del pescador Pero Hubo un detalle Que olvidaba Que podía conseguir Que eran todos Los NPC Slides Y Dada la casualidad Solo Me faltaba Uno por conseguir Aunque tuve que Sacrificar Mi espada Corta de cobre Para El ogro Ahora El objetivo Era plantera Pero Antes de ir Contra ella Quería hacer El bioma De hongos Para que Así llegara Directamente El NPC De la trufa Y sacar El ogro Lo más rápido Posible Y bueno Terminé descubriendo Algo que Ni yo sabía Que se podía hacer La casa De la superficie Para la trufa Antes de vencer A plantera ¿En serio Con tan poquito Se lo Yo What Oye No se supone A la trufa Solo podía Llegar Hasta después De plantera ¿Por qué Llegó La trufa? En este caso De que quieras Este NPC Lo más rápido Posible Para apenas Venza A plantera Puedas Tener El Bartillito Ahora Solo estamos Viendo Mis últimos Momentos En conseguir Las frutas De vida Toda la vida Ya me tomé Todas las frutas De vida Ahora sí Puedo ir Contra Plantel Solo quiero Conseguir Primero el logro De Las 50 De pesca Que llevo 43 Ya Solo me faltan 7 Se podría decir Que esta Es la visión Número 50 Ya para poder Avanzar Con El juego O por lo menos Con plantera Y que Yo proceda A dormir Lagos celestiales Está genial Número 50 Ya puedo Seguir Con plantera Ya después De tener La misión Número 50 Del pescador Ya tocaba Ir por plantera A vencerla Y ese día Iba a poder Descansar Como un perro Bebé Entonces Le damos Con el ride A esta plantita Y ¡Órale! Final del jefe Abuso 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 ¿Qué abuso Fue este señor? Ok Toca Entrar ya A la Mazmorrita Según yo Antes de irme Solo tenía que hacer Algo primero Que era Abrir la mazmorra Bueno Por algo se empieza Pero Una cosa Lleva a la otra Y que me pongo A pegarme Y que me pongo a pegarme Con el golem Total Si ya vencí Esta plantera También puedo Con el golem Facilito Nos vemos Mañanita En la última parte O bueno Para mí ¡Oh! ¡Ah! Llegó la princesa Bueno Con este último logro Ahora sí Bueno Por lo menos Hoy Yo ya termino De grabar Así que Ustedes sigan viendo El siguiente día De mi grabación Que ya vamos Para el tercer día Bueno Un nuevo día Pero de grabación Este día Quería empezar Enfocándome En la espada terra Pero Como siempre No me iban a salir Las cosas Como yo espero No me han dado Bien eficaz Y de repente Cuando me doy cuenta Unos aliens Se están acá Normalmente Dejaba a mi personaje FK Porque quería conseguir La llave de la bendición Pero Mi sorpresa fue Que tenía un evento En la cabeza Cuando regresé Al menos me combino Conseguí la montura Del alien Y también Un logro menos A la lista ¡Uy! Me dio la influencia ¡Una! Es güey Creo que sí se usa Para la zenith ¿No? En ese momento Me puse a revisar La lista De los logros Que me faltaban Y vi uno Bastante fácil De conseguir Y creo muchos Ni siquiera lo topan Y es comprarle Un dron Al cyborg Irlo a estrellar Al cielo ¿Qué logró tan más fácil Y nadie Seguramente nadie Sabía que podía Pasar eso ¡Ay Dios? ¡Ay Dios! Se me olvidó Darle a grabar Y quedando en la Aquí Pero bueno ¡Uh! Me dieron un cinturo negro En ese tiempo También conseguí la llave Del desierto Y quería ir a la mazmorra A abrir este cofrecito Pero conseguí Un logro Que ni siquiera Tenía previsto Solo quedaba Abrir el cofre especial Abrimos llave Gran botín Nice Un invocador Más chido Que el que tenemos Ahorita el que tenemos Pues ya es Para pura madre Entonces ya retomé El objetivo principal Que era Hacer la espada a terra Yendo desde cero Hasta venciendo Otro mecánico Y yendo por la espada De héroe rota Invocando Otro eclipse No es Fuera del otro mundo Vencemos a esta Mugrosa polilla Hasta que la suelte Aunque la engada La cosa esta No me la dejaba Pero tuve suerte Que justo en la última polilla Lo soltó Y ustedes Aquí lo vieron En un par de segundos Pero yo Por fin Pude craftearla Una buena parte Del día Lo desperdicié Intentando conseguir La llave de la bendición Y ya estaba Hasta el culo Y mejor Me puse a matar Jefecitos Ya los que me faltaban Para terminar el juego Empezando Por el duque Viendo en perspectiva El duque Ni estaba difícil En norma Si tercera fase No da miedo Continuito Go Seguimos con la emperatriz Entonces Ya de aquí No paro Con la terra Y la de escarabajo Si se llega Moonlord Ay Dios Por un segundo Creí que se me mató Entonces El sectario lunático También cae Facilito Del ovni Y cualquier arma Y cualquier arma Del evento lunar Puedes moverte Hacia un lado Del mundo Y disparar Vas a terminar Por vencerlo Muy fácil Oh El bulllord Bueno Esto era La parte fácil En teoría En teoría Mucha teoría Esto era La parte fácil Después de todo esto Que me regreso Al farmeo habitual Y me terminé Encontrando Con un logro Que debía conseguir Desde el prehard mode Oh En que momento Oh Y el detector De metal Una cosa menos Por la cual Preocuparme Para el celular Pero aun así Me faltan Algunas cosas Por conseguir Así que me puse A farmear Los objetos Que me faltaban Para el escudo Y el celular Pero me enfoqué Primero en el escudo Porque era Lo más fácil De conseguir Precisamente Por el fulgor Al final Pues Obvio Lo logré No estamos Preparados Para lo que vamos A ver Pero Pero El escudo De cruzanzata Que viajesote Me acabo de aventar Wey Pasó el rato Y dejé Y dejé Un tiempo Más A mi personaje A farmear Enemigos De la bendición Para poder Conseguir su llave Y después De quien sabe Dios Cuantas horas Por fin Lo soltaron Fil Justo cuando Abro el video De cómo abrir Los cofres Y la llave Me aparece La llave sagrada Ya el siguiente paso Era sencillo Encontrar el cofre Y sacar su arma Para poder terminar Con el logro De ir montado En un unicornio Con esta arma Entonces Tenía que hacerlo De una manera Totalmente épica El logro más maricón De el mundo Ahora pues Uno me iba a enfocar En logros sueltos Que no me daban Tanto tiempo Por ejemplo El del dios antorcha Que ya no me hacía Mucho daño A esta altura Del juego Y pues Lo conseguí Hasta quedándome Quieto Ah lo tengo que beber ¿No? Para el logro Ah ah ya decía yo Ay yo me había espantado Luego Era conseguir El de las invocaciones Farmeen lo justo Del polvo estelar Para la armadura Más Un accesorio Y la pota De invocación Se consigue Muy fácil También ese logro Esta Nueve súbditos Invocados Y God Ya de ahí Me puse a farmear A Moon Lord Porque necesitábamos Tres cosas de Moon Lord Que era El Jojo Y las dos espadas Para la Zenith Pero por desgracia Se me acabaron Los invocadores Y prefería hacer Otras cosas Como El evento De la luna gélida En uno de esos Intentos de Moon Lord Si me soltó La Star Fury Entonces Este evento No me dio tantos problemas Pero Creo que no quedé Tan holgado Como Me hubiera gustado Listo Oh Dios Pensaba que no llegaba Faltaron 30 segundos Aquí me quedé Un rato FK Y olvidaba Que al pasar La luna gélida El juego Hace que el siguiente día Sea como Si fuera Navidad Entonces Conseguí unos Cuantos regalos Los cuales En uno de ellos Me dio el invocador Del evento De navidad Esto pues Estaba muy roto Porque igual Es un logro Que ni recordaba Que tenía que hacer Pero era algo De lo que ya no Necesitaba preocuparme Así que En vez de hacer Ese evento A mi No me encanta Tener el orden Seguí consiguiendo Los ítems Que me faltaban Para el celular Ahora sí Conseguí todo Y pude Terminar de craftearlo Ay no puedo creer Lo que estoy a punto De hacer El celular Ay ya me puedo Hacer de una La teleconcha Teleconcha Ah su madre Ve que quería Hacerme esto En el juego De los puro Perfecto Ahora con esto Podía hacer Las visiones Del pescador Un poco Más rápido Así que Lo aproveché Pero mientras En esa noche Quería hacerme Ahora sí La luna calabaza Aunque al igual Que la luna gélida No era Nada difícil Con la Starfoot Oh no Pero yo quiero La espada No me acuerdo Quién soltaba La espada Güey Pero la estoy buscando Para la Zenith Se me había olvidado Que necesito Esta espada Para la Zenith Y bueno Pues bien lo dije También necesitaba Esta espada Del jinete Para la Zenith Obvio la conseguí Es muy difícil No hacerlo Y aprovechando Que estábamos Haciendo todos Los eventos Que me quedaban En la mañana Siguiente Solo quedaba Hacer Ahora sí El evento De la invasión De navidad Que este Pues se hace rápido Yo creo que está Al nivel de La invasión Goblin La verdad Este es un evento Pre-Hard Mode ¿No? Porque Me los bebí Y para no tener Que volver a ver Un evento Pues me seguí Con el evento Del Cristal Eternia Ya que en ese momento Ya estaba muy fuerte Para eso Entonces Solo lo intenté invocar Pero estaba mal Mi arena de pelea Ahora sí está bien Entonces Se invoca Me hubiera gustado Mostrarles más De este evento Pero básicamente Es lo que están viendo Podía estar parado Apretando un botón Y se hacía Solo este evento Pero en la oleada En la que llega Betsy Creía que iba a estar Un poco más difícil Pero ni eso Manos Le iban a faltar A la vez ¿Tú? ¿Tú? ¿Crees que me ibas A poder enfrentar A mí? ¿Tú? Entonces Viendo el poder Que ya tenía No creo que Ya nada Fuera ser un reto Más que las misiones Del pescador Mejor invocar A los tres jefes mecánicos Y Me los iba a beber Pensaba que Para este logro Iba a necesitar La zenith Pero Solo soplándole A estos Pues ya se moría Mecánico Creo que me tardé Mucho para sacar Este logro Al final Ya solo me quedaban Muy Pero muy Pocos logros Entonces No tenía muchas Ganas de hacer Misiones del pescador Así que Empecé Con otro logro Que igual Estaba Infinitamente De difícil El purificar El 100% De mi mundo Para eso Si o si Tenía que hacer La montura Del taladro Así que Procedí a conseguirla Lo cual Pues no era tan fácil Mucho lingote Mucho material Y bueno Al final También Con el fulgor Lo pude conseguir Pero No sabía Que esto Era el inicio De mi decadencia No puedo resumir Cuanto tardé En hacer Este logro Y voy a preferir No hacerlo Ya que me pasé Más de 10 horas Solo con este logro Y se nota Pues Con mi desesperación Por favor Por favor Por favor Por favor No mames Te me faltó No hay algo Hay algo que no No puedo No puedo Mejor Pues Se las hago Corta No pude Limpiar Este mundo Era Imposible Si sigue diciendo Sigue diciendo 1% Ya lo dejo Para mañana No hay algo No hay algo No hay algo que no Al siguiente día de grabación Lo intenté un poco más Sin ningún resultado Así que opté por hacer otro mundo Y ahí, sacar el logro Era más fácil en un mundo nuevo Solo tenía que limpiar el poco carmesí que había Y conseguir aladreada Así que solo invertí como una hora en eso En vez de las 10 anteriores Que ya había tenido Bueno, al fin Ya, logro sacado Yo no voy a volver a intentar este logro Es una estupidez No desperdicié mi tiempo Así que pude sacar dos pájaros de un tiro Ya que en este mundo Encontré la espada encantada Y solo hacía falta juntar las dos espadas Para así tener la zenith 50 horas, güey 50 horas de juego Para esto El placer que fue este Y me lo dan débil Para este punto del juego Solo me faltaban dos logros Que eran las misiones Y el yo-yo de Moon Lord Solo una de esas Era medio entretenida de sacar Ya que solo tenía que farmear a Moon Lord Hasta que me lo soltara Lo cual pues Agradezco que no fue mucho tiempo Lo logré rápido Como al tercer intento Me lo terminó dando Venga 101 misiones de 200 Es el único Perro logro que me falta Después de todo este tiempo Se decía fácil, solo había hecho 101 De 200 misiones del pescador Si lo tomas a perspectiva Solo iba a la mitad De las putas misiones Así que me llevo alrededor De otras 15 horas Solo hacer este maldito logro Y bueno, una parte de esas 15 horas están en un directo Que hice, que si te interesan Hago directos casi todos los días En este canal de Youtube Entonces te agradecería que me apoyes un poco Yendo a verme o suscribiéndote Ya que este video que hice Fue una cosa insana Y me costó mi cordura mental Estamos en las últimas 3 misiones del pescador Se invocó una luna de sangre Pero en teoría debería de conseguirlas Casi de inmediato Así que Yo en las 3 últimas misiones Estaba Casi temblando Y al final Se logró Con el último pez Con este pescado Yéndome al océano Y haciendo esto Después de no sé cuántas horas Como 60 horas Wey de juego Por fin Puedo Hacer esto Subito Subito Supremo Termina 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 El video Después de 57 horas Con 19 minutos A su madre No vuelvo a repetir Algo así En mi vida No vuelvo a repetir